Gracias por ver el video. Al igual que el pueblo hitano es históricamente, esta hermandad se ha visto obligada a peregrinar continuamente durante su cuarto milenio largo de historia. Al año solo de que Sebastián Miquel de Valas la fundase en el tiranero convento del Espíritu Santo, poniendo de manifiesto así la integración social de los hermanos hitanos, que eran entonces perseguidos, a año y hijo, esta hermandad tuvo que cruzar la vía hasta el alastino convento del Fóculo Gerarital. De allí a San Esteban, a San Nicolás, hasta reciente y angrado San Ramán, con eventuales acolidas en Santa Catarina. Y por fin estamos aquí, en nuestra tierra prometida. Un convento ruina rodeado de maleza por el que nadie daba nada y que hemos sabido convertir en este maravilloso templo, en nuestra propia casa, de la que nos sentimos orgullosos y por la que hemos regalado a la ciudad que nos acoge, la rehabilitación de una zona deteriorada y oculta para elegir aquí esta que es la Catedral de la Puerta de Osario. Este periculo histórico de la hermandad, que ha forjado una hermandad grande, muy grande, muy querida y trastecada por los sevillanos, y que tiene que seguir creciendo en todos sus aspectos, divulgación de la fe, compromiso social y convivencia interna. Si la asignatura pendiente del cristianismo es la unidad de sus confesiones, que aún mantienen vigentes rupturas históricas en contradicción con la propia voluntad de Cristo, la cuestión por resolver las hermandades en general, y en esta en particular hay que reconocerlo, es la unidad. Unidad de todos sus hermanos en torno a un mismo proyecto. Nos une el amor a nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Angustia, y nos separan viejas rencines, personalismo y ambiciones que deberíamos abandonar para centrarnos en lo que de verdad importa, nuestro Señor y su Madre. Que ellos iluminen nuestros corazones para que riempe el amor y alcancemos la unidad plena de la hermandad. Quizá muchos no nos sintamos responsables de esas divisiones, pero todos, todos los hermanos, nos cedemos de que no se logre la unidad con nuestras omisiones, indiferencias o despreocupaciones. Unidad, hermanos, unidad. Una unidad que nos hará fuertes para lograr nuestros fines como hermandad. El culto a nuestros titulares, llevar a cabo una misión evangelizadora y ayudar a los más desfavorecidos. Una sociedad de justa en la medida en que da respuesta a las necesidades básicas de todos sus miembros, especialmente de los más débiles. Los pobres existen, y el servicio que carecen de lo más elemental pertenece a las entrañas más genuinas del Evangelio. Evangelizamos, pues, sigamos ayudando a los más necesitados, como hacemos en esta hermandad, a través de la bolsa de caridad, con la atención a zonas marginales y la colaboración con la patronal gitana. Evangelizamos, asistamos también a los pobres de espíritu para ayudarles a encontrar a Jesús, pues, como dijeras, en esa de Calcuta, no hay mayor pobreza que no conocer ni amar a Jesucristo. Hay que amar a Jesucristo como nos ama nuestro Padre Jesús de la Salud, cuando cada madrugada sale por esa puerta para ofrecerse a los sevillanos toda la raza y sin preguntarse si son palos, gritamos, atraemos con su andal, elegante, tranquilo y firme, su figura felta de libio morado, sus manos morenas de bronce, y nos atrae en Verónica, en San Román y en Dueña, y nos emociona en Santa Ángela, y se hace terreno en Canfana, por donde pasa sin andar en la chicotá más larga, la que nunca se acaba, y nos acerca a los cielos, y cuando nos tiene a todos atrapados, nos dice que Él es nuestra salvación, que abraza la cruz para morir en ella por todos nosotros, y que resucitará para quedarse para siempre, y tomar a cruz un año de nosotros para que se miren y disfruten eternamente del Señor de la Madrugada, del Rey de los Gitanos y del Rey de todos. O no somos todos lo mismo, no somos todos hijos del Ser Superior, o no están los gitanos integrados históricamente en esta sociedad andaluza, o no hemos vivido de la cultura gitana para forjar nuestras propias señas de identidad. Incluso hemos tomado palabras del calor, que son de uso cotidiano en castellano. O no entendemos todos si decimos que ya estamos en cuarema, y que eso no significa solo que sea tiempo de jalar por rija, que es momento de meditación, de oración y de sacrificio, que es hora de currelar para poner preciosos los pasos, y que la madrugada del Viernes Santo, en vez de sobar como todas las noches, estaremos desafiando la pirugía para encontrarnos con ellos, con los sacáis de la Virgen de las Angustias, capaces de volverse al lado a cualquiera y decabelar una ciudad entera, y con las figuras mucal del Señor de la Salud, el pato más grande sobre la tierra, que se encamina hacia el salvario, para morir y para resucitar, porque solo Él lo puede hacer, Él, que es un deber, hijo de un deber, y lo tenemos siempre ahí, cada Viernes Santo en la calle, para que podamos pedirle, y ahora más que nunca, nuestro pan de calcio. Llega la Semana Santa, y nos disponemos un año más a actualizar los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte, y resurrección del Señor. Contaba el padre José María Javier, maestro de periodistas, que al poco de llegar a Sevilla, daba clases de religión a jóvenes, y que un día preguntó a uno de sus alumnos, Dios es inmortal, a lo que el pupilo contestó a su hijo, ¿vale? Y preguntó nuevamente el cura, y el Hijo de Dios es Dios, y la respuesta fenomenal de sí, ¿vale? Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, es inmortal, y al alumno volvió a responder afirmativamente, y si es así, ¿cómo es que Cristo murió en la cruz? Y el niño, ni corto, ni perezoso, le contestó, para que usted vea, se reía el cura de la comenta, la anécdota esta, que ponía él como ejemplo del ingenio andaluz para salir de situaciones comprometidas, pero también le servía al padre Javier para explicar la peculiar forma de celebrar la Semana Santa que tenemos aquí en Sevilla, viviendo intensamente la pasión y muerte de Jesús, y relegando a un segundo plano la resurrección del Señor, que es la verdad central de nuestra fe y sin la cual nada de lo anterior en la pasión y la muerte tendría sentido. La Semana Santa no termina en el Calvario, sino en la radiante mañana de Pascua, cuando Cristo rompe las cadenas de la muerte para permanecer vivos entre nosotros. Vivámosla como cristianos, desde la borriquita, la entrada de Jerusalén, hasta la resurrección. Y eso es lo que habéis anunciado aquí, que la madrugada está ya aquí. Quedan tan solo 28 días. Hoy tenemos luna llena. Cuando veamos la próxima será Viernes Santo. Y muchos de los aquí presentes, la mayoría, estaremos con nuestro antifaz, postal o gorra de músico, reviviendo esos nervios, esas emociones, ese pellizco interior que nos angustia y que nos apresiona hasta que esas puertas de nuestro templo se abren a la calle Verónica. Y vemos que, a pesar de la noche, el cielo está iluminado por una enorme luna que nos aguarda y que, como estrella de oriente, nos guiará hasta la catedral. Y entre nosotros estarán decenas o cientos de niños que van a venir la gran experiencia de su primera estación de penitencia. Esos que años antes se vestían de la salenito por San Pedro y la Falfa con su antifarra y marcado en la felicidad y en el rostro y que ahora pasan a ser anónimos penitentes que se suman al formidable patrimonio humano de esta hermandad y que conforman también su futuro. Son los que viven en su primera madrugada y resisten y se hacen hombres y para siempre hermanos de los gitanos. Y si es reconfortante vivirlo en primera persona, tanto más lo es cuando lo hacen tus hijos. Porque parte de ti se renueva en la hermandad y garantiza la continuidad de la saga iniciada por nuestros padres y la pervivencia del vínculo familiar con la hermandad. Y esa es una de las mayores satisfacciones. Y hay que enseñarles a estos nuevos nazareno el sentido de la estación de penitencia y la seriedad con la que se debe afrontar la misma. Decía Ortega en Gasset que si se quiere de verdad hacer algo en serio, lo primero que hay que hacer es callarse. Aunque no siempre es fácil. Un año iba mi padre de promesa en silencio, portaba una vara junto al estandarte, y tío Antonio era diputado y al salir de la catedral se acerca a ver a sus hermanos. Entonces comprueba que el hogar de vara llevaba el estandarte, una de las insignias más pesadas e incómodas del corteo. La pregunta de mi tío es ¿por qué llevas tú el estandarte? Y mi padre con gestos le dice que el penitencio del estandarte se había ido a tomar café. Al tiempo hubo mi tío y sigue mi padre con el estandarte. Todavía no ha vuelto y gesticuló con la mano y le dice que no. Finalmente decide mi tío salir a buscar al mazalero en cuestión por los alrededores hasta que lo encuentra y como diputado le pregunta ¿el estandarte qué ha hecho con él? Y el otro le contesta ¿el estandarte? El estandarte se lo ha colocado a un mojito que es superior y lo va a llevar hasta San Romano. Ni que decir que no se salió con la suya. Que ya ya le dijo mi tío que el mojito no era tan mojito que era su hermano que iba de promesa y que ya podía volver a por su estandarte son anécdotas que pasan pero lo que debe primar es la seriedad la compostura el silencio y el recogimiento así debemos plantearnos la estación de penitencia como lo que es una auténtica manifestación de fe porque hay que tener fe y fortaleza para acompañar durante casi 12 horas a nuestros titulares ya no hay desplantadas para café como antes y si hay un mayor orden y rigor en la cofadía es algo de lo que debemos congratular todos pero hay que proteger al cuerpo de Nazareno el más sacrificado sin relevo oculto en la soledad de la antigua de la antigua de la antigua